En la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, se realizó la jornada Compromiso por una Comunicación Inclusiva con el objetivo de buscar estrategias para la plena implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Debemos garantizar los medios para que sus discapacidades no obstaculicen los aportes que puedan realizar al conjunto social. El desafío que nos aguarda es aquel de producir contenidos de carácter federal, contenidos en áreas sociales, contenidos de carácter público que garanticen ese acceso. Los discapacitados no solo deben ser receptores del mensaje, sino también debemos generar espacios para que logren acceder al espacio de producción de esos mensajes. Deben ser también ellos los emisores. La inclusión es un reto cotidiano, pero no es un reto exclusivo del Estado, como decíamos antes. Es un reto que todos los ciudadanos debemos asumir como propio. No asumirlo redundará en una carencia, no solo en los grupos en situación desventajosa, sino claramente en los 40 millones de argentinos. Esas son las líneas centrales que venimos trabajando y que creemos importante poner en evidencia, poner sobre la mesa y plantear la discusión. Porque invisibilizar un problema, invisibilizar una desigualdad, es la mejor manera de garantizar que se cristalice en el tiempo. La tarea permanente de trabajar, que es enorme, creo que como muy bien marcaba Jorge recién, es un enorme hito importantísimo que fue la ley de servicios audiovisuales, poniendo este temático con el artículo 66, con tanta claridad y con tanta contundencia, es un punto que buscamos llegar, un punto a donde llegar, pero también es un permanente desafío que nos tiene que llevar una y otra vez a seguir peleando por eso. Definitivamente el meollo o la parte medular de la aplicación de la ley está fuertemente asociada a procesos de desinversión para evitar concentración mediática. Entonces, en forma paralela, la aplicación de la grilla del artículo 161 y de la nueva licitación, de tanto para entidades con fines de lucro y sin fines de lucro, es lo que definitivamente configura la aplicación de la ley. Nosotros concebimos, y esto el organismo y es una clara definición de la Presidenta, en una sociedad global, una sociedad del conocimiento, los medios de comunicación y la comunicación audiovisual, preferentemente, corrige estructuralmente asimetrías de información. Y asimetrías de información en una sociedad de conocimiento se corrigen de dos maneras. Con educación, de carácter inclusivo, equitativa y de alta calidad, y también se corrige con comunicación. Nosotros tenemos la suerte de poder estar conduciendo hoy en Prime Time, en el Chaco estamos a la mañana, esto por lo que no saben es el horario central de aquellos que hacemos comunicación, en una radio que sale en duplex por televisión. Curiosamente, siendo confeso adhesora al Gobierno Nacional y Provincial, mi señal sale por cablevisión, lo cual implica que cuando se quiere se pueden hacer bien las cosas.